La Fiscalía Seccional Putumayo logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de su hijastro, un menor de dos años, a quien su madre había dejado bajo su cuidado. En los hechos registrados el 20 de mayo reciente en Puerto Asís Putumayo, se estableció que la madre encontró al menor sin síndromes vitales y según la historia clínica, el cuerpo del niño presentaba traumatismos. El procesado no aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía en calidad de autor. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.